Ya, bueno, continuamos con el ejemplo número 3. Acá tenemos fracciones, ¿qué tipo de fracciones? Heterogéneas. Muy bien, dos heterogéneas, pero díganme ustedes, esto de acá, ¿lo puedo transformar en homogéneo? Sí. Para que me sea más fácil. Pero ahora nos multiplicamos acá por un 2 acá, por un 2 acá, y la fracción no varía nada. Lo que me facilita es que lo transforméis en homo. Genio. Tres cuartos más dos cuartos, ¿no? Ya está. Más. Acá, en este tipo, ¿puedo hacer lo mismo que acá? No se puede, ¿no? Entonces acá sí tengo que operar, que hacerlo así, ¿no? Tres por cuatro. Luego, cuatro por uno. Menos tres por uno. Acá ya está muy fácil, homogéneo, cuatro, tres más dos. ¿Estamos bien? Sí. Ya, seguimos acá. Acá sería doce, cuatro por uno, cuatro menos tres. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Seguimos acá, entonces acá yo tengo cinco cuadros. Más cuánto, más uno, sobre doce agos. Ahora acá, ¿cómo hago para transformarlo en homogéneo? Bueno, si acá tengo doce y acá tengo cuatro, multiplico por tres, tanto al numerador como al denominador y la fracción no varía en nada. Entonces acá, multiplico por tres, entonces, tres por cinco, quince. Quince. Trabajo cuatro por tres. Doce. Más uno sobre doce. Como es homogéneo, ¿cuánto tendría ahí? Dieciséis doceavos. Claro, doce acá y dieciséis acá. ¿Qué le puedo sacar ahí? ¿Cómo lo puedo simplificar? Con mitad. Dejadíte cuarta. ¿No? Porque miren, ve. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Cuatro por tres. Doce. Entonces acá, anulo los cuatro que están acá. ¿Y qué me quedó? Cuatro tercios. Cuatro tercios. Ahora me piden el número mixto. Dividimos acá. ¿Cuánto sería acá?